El horizonte máximo, el de la igualdad de trato, un horizonte que lo tenemos que analizar en lo sutil, en las miradas, en las formas de comunicarnos, en las formas de ocupar el espacio, de mirar de frente o de dar la espalda, en las formas de coordinarnos, en las formas de tratar a las personas. El horizonte sería aquel que el antropólogo Manuel Delgado decía como reivindicaba como el derecho a la indiferencia, es decir, que todo el mundo sea tratado de forma indiferente a su raza, sexo, origen, condición y clase. Esa es la utopía de la igualdad y es la utopía de la igualdad de trato.